La bancada líder se convirtió en la máxima agrupación del Congreso al contar con 52 diputados desde este martes. Después de dos años y medio de que la bancada oficialista prevaleciera como la gran mayoría, el paso de varios diputados lo posiciona como el bloque mayor dentro del Congreso. De acuerdo con el jefe del partido opositor, Roberto Villate, los diputados Jaime Martínez, Carlos Martínez y Virma López, electos por La Gana y Juan Carlos Rivera de Victoria se incorporarán a dicho bloque. Analistas consultados coinciden en que el reacomodó de partidos cambia el panorama político en el Palacio Legislativo. Cristian Castillo, experto político del IPNUSAC, dijo que el cambio tiene que ver con congresistas que buscan la reelección. Lo que vemos son actores políticos que solo buscan los beneficios para distintos grupos, puntualizó. El politólogo Renzo Rosal opinó que se fortalecerá más el trabajo de la oposición. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. 50 años.